Invitando a toda la población para que vengan, coticen, van a comparar y van a decidir cuál artículo llevarse. ¿Por qué? Porque como librería Molina y para este 2022 deben de tener y aprovechar la oportunidad de adquirir todo lo que es el combo escolar para sus hijos. Nuestros clientes deben de identificar el tipo de servicio que nosotros les ofrecemos porque tienen la facilidad de decidir en qué establecimiento van a obtener a bajo costo el producto que nosotros les ofrecemos. Hay una variedad de marcas. Estamos hablando de Pabermate, estamos hablando de Pentel, estamos hablando de las líneas Polter. Cuando se trata de una línea económica, la línea Smarty. Pero también tenemos todo lo que es las líneas de cuadernos, desde el más económico hasta precio alto. Es decir, tenemos Smarty, tenemos Líder, hay Loro, hay Copán. Entonces, ¿qué les diría yo? Siempre con nuestro lema. Van a preguntar, van a tener la oportunidad de cotizar, van a comparar y se lo van a llevar. ¿Cuáles son las perspectivas? Como todas las perspectivas, siendo muy positiva es, de que toda nuestra clientela goce de los precios bajos. ¿Están ubicados aquí en la feria del Parque Central? Estamos ubicados haciendo el mismo ofrecimiento de la venta de los artículos escolares a bajo costo en el establecimiento de librería Molina, ¿verdad? Siempre aquí no cuesta el Parque Central y aquí en el Toldo, frente al Parque Central, en la calle Central de Ocotal. Esperamos que este año sea de éxito, como el año pasado, ¿verdad? Y esperamos a toda nuestra clientela en general que se deje venir, que aquí le tengo los mejores precios, como todos los años anteriores. ¿Para este año, cuáles son los precios? Este año hay un poquito de incremento en ciertas cosas, ¿verdad? Porque como esto está bien difícil la vida, pero siempre tenemos buenas promociones. Hay uniformes, hay pantalones, de todo, zapatos, mochilas, cuadernos, de todo le tenemos en general para que lleve el paquete completo. Hablamos de los cuadernos universitarios, ¿cuánto va a ser el costo? El costo, el más, el más, 25 Córdoba, que en otro lado lo hay a 28 y a 30, aquí lo tenemos a 25, hay cuadernos costurados a 32, hay cuadernos costurados de 22, ahí tenemos precios en general. ¿Precios de feria? Precios de feria, para que el cliente se vaya satisfecho. ¿Lapicero, estuche? Lapicero, estuche, sacapunta, todo eso va con precios rebajados. Ya, si lleva un solo paquete, ya hacemos un buen descuento en general. ¿Qué es lo que están esperando? Que Dios primero, se compongan las ventas, hoy estamos empezando nosotros como mayoreo, aquí en este punto, y espero a mi clientela en general, que siempre, todos los años me ha acompañado. ¿Los uniformes, cuánto va a ser el costo? Hay uniformes, dependiendo de la tela, por lo menos la CINCATEG, hay pantalones de 220, 240 en la CINCATEG, pero hay tela nacional que oscila entre 160, 150 el pantalón, tela nacional, que se mira viable, ¿verdad? Y se mira bien para el bolsillo de la ciudadanía. ¿Y la mochila? La mochila, hay mochilas cómodas, hay mochilas de 100, 150, 380, 420, hay de todo, de toda variedad en precios de mochilas, y calidad de mochilas. ¿Cuánto va a durar la feria? La feria la vamos a expandir hasta el 30 de este mes, para que el que no logró comprar en todo el AXO, antes que entren a clase, puede comprar en la semanita. El precio está barato, más que en otra. ¿Ya está listado? ¿Qué llevo hoy? Sí, me llevo cuadernos, lápices. ¿Entonces, cómodos los precios? Cómodos, sí.